Blanca Marín presenta Descubriendo el país ¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Así, hace 15 años, por Canal 13, iniciamos esta aventura para disfrutar de la naturaleza y sus desafíos. Desde la trinchera de Culpagetú, para conocer la historia en los propios lugares de los acontecimientos. Para acompañar el día a día de nuestra gente. Para conocer su cultura. Para disfrutar de su música y su danza. Para promover un mejor Paraguay. Seguimos viajando con nuestro lema. Descubriendo el país. Ese Paraguay que no todos conocemos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde este emblemático lugar, el Jardín Botánico de Asunción, quiero presentarles un nuevo capítulo de Descubriendo el país. Ese Paraguay que todos debemos de conocer. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, agradecemos a Demay Flores, por su acompañamiento de siempre, así como Café Ficha. Y a la cooperativa 8 de Marzo Limitada. A Valentina Tupelo, a la cooperativa Chortiser, para sus productos Lactos Trevol, a la estación de servicios Petro Chaco de Remancito. A la cooperativa Colonias Unidas, para sus productos Yerba Mate Colón, y Lactos Los Colonos. Y a todas las entidades y empresas que hacen posible la realización de Descubriendo el país. Continuamos en Humaitá, que fuera uno de los sitios más importantes de la guerra contra la Triple Alianza. Llamada también de la ciudad de la heroica resistencia. Llamada también de la historia. Llamada también de la historia. Sevan managers, que se comunican en tu zona, se productionen en Lima, donde se manufacturing, y la cooperativa Bledon, que fuera uno de los sitios más importantes de la wrestling. hasta ahí llegaron los aliados, pero nunca entraron acá en Humaitá. Después Humaitá se evacuó porque ya no había alimento, ya había escasez de todo, entonces la tropa paraguaya cruzó acá el río y se fueron, desalojaron Humaitá y ahí llegaron todos los aliados, pero nunca cayó en armas. Y hoy es un día muy importante para nosotros porque hoy se libró la batalla de Tatayivá que está a 8 kilómetros de acá, hacia Arroyo Hondo. Ahí se libró la batalla de los jinetes y se peleó bastante, ahí se ganó esa batalla de vuelta y a la noche, era que llegaron, a la tardecita, noche, llegó Bernardino Caballero con su tropa en Pasopucú a decirle al mariscal que se había ganado de vuelta y ahí se empezaron a bailar y de todo un poco, porque fue una pelea muy dura. Y todo eso se sabe gracias a que a sus abuelos, a sus ancestros de ustedes, iban conociendo por la historia y les traspasan a ustedes para conocer nosotros también, ¿verdad? No, y guapo la paraguaya, y guapo. Oñuay no, que es allá con honor, oñuay no, que es a morir, oñuay no, que es por un ideal se había peleado. Los otros que ya hicieron, oñuay no, que es allá, echa paúa, que es ahí, que es allá. ¿Desaparecer en Braguaya? Sí, la quisieron hacer desaparecer, pero nunca desapareció. Así mismo. Bueno, tantas cosas que tenemos que hablar, intendente, realmente es, ahora vamos a hacer otro recorrido más de estos días que estamos aquí muchísimo absorbiendo conocimiento. Lógicamente hay mucha gente que todavía está sufriendo, como dijo usted, la parte de la sequía que está llevando, hay gente que está todavía con sus animales preocupadísimos que se venga una lluvia, y así está Humaita realmente, ¿verdad? Hace casi un año que no llueve, hace casi un año que no llueve, y estamos bastante mal estamos. Hace ocho días que vino una pequeñita lluvia, pero que palió un poquito la situación, ¿verdad? Pero nos hace falta más lluvia, porque hay una sequía, nunca, yo en mi vida nunca he visto una sequía así. Y está difícil la situación, el pastizal está todo seco, no hay pasto para los animales, no hay comida, no hay agua. Ustedes están viendo cómo está el río Paraguay, casi está cortado, y está bravo la situación, pero como paraguayos, como los pistas que somos, sí, estamos sobreviviendo. Hasta la última consecuencia, yo sé que la lluvia va a llegar en estos días, la bendita lluvia. Dios quiera que sí, Intendente. Esto dice que pasa después de 50 años, la bajante del río, eso ha, creo que 54 años más, más exactitud, ¿verdad? Y todo eso afecta mucho a lo que es, todas las personas de ciudades que viven sobre el río. A todos les afecta, ¿verdad? De una u otra forma les está afectando a todos, a nosotros principalmente, a los pescadores, los ganaderos, los agricultores, a todos nos está afectando. Pero, como ves, estamos sobreviviendo, ¿verdad? En el nombre de Dios, ¿verdad? Que nos va a venir la lluvia seguramente en estos días, porque ya es época de lluvia, ya tiene que llover. Bueno, Intendente, cerrando la nota, tenemos que mencionar una observación muy importante. Los lugares, los sitios históricos están señalados, están abiertos, están ya identificados. Sí, por eso nuevamente le digo que le invito a todos, principalmente a la juventud, ¿verdad? Que tienen que aprender porque no conocen la juventud, o sea, que conocen muy poco. Y yo invito a todos a que vengan, a Humaitá, Paso de Patria, Islambú, Pilar, son tierras de héroes. Y que vengan a conocer nuestra historia, que está muy bonito y que hay de todo, ¿verdad? Solamente nuestra ruta lo que está un poco feíto, ¿verdad? Todo viene por añadiduras, digo yo, porque yo sé que el presidente de la república está muy predispuesto a que nuestra ruta se asfalte, ¿verdad? Que es el anhelo de toda la gente de esta parte del Ñembucú. No se muevan, que ya volvemos. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. Y no se olviden, para vernos todos los domingos a las 13 por el 13 y los sábados a las 9 horas por Unicanal. ¡Gracias!